Si estamos en competencia Mamabuela, mamabuela Un saludo fraternal para Tito Rodríguez Mamabuela, mamabuela Recto y correcto y en general Mamabuela, mamabuela Y con nosotros los panas, que charlatán Mamabuela, mamabuela ¡Dímelo! Mamabuela, mamabuela Sé que está gozando esta versión Mamabuela, mamabuela Él se nos fue y hace falta Mamabuela, mamabuela Mira, 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 mira La rupa buena te llama Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Mamabuela, mamabuela Bueno, yo soy boricua Yo digo, huepa, huepa Mamabuela 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 Moris Cesaretti ed Emi Flore